Ahora sí hermanos mientras estamos haciendo nuestro, estamos tomando nuestros asientos otra vez Les quiero dar un primeramente un consejo acerca de este sermón Normalmente nuestros sermones están basados solamente en una parte de la escritura Y los estamos desmenuzando versículo por versículo Este sermón no va a ser solamente en un versículo Sino que vamos a estar en varios textos de la Biblia Entonces mi recomendación para ustedes es que miren la pantalla atrás Para que ustedes puedan seguir y no se pierdan en los versículos Si se sienten cómodos pueden ustedes usar sus Biblias Nunca se les va a, nunca les vamos a negar eso Es un gran honor que cada uno de nosotros tengamos la palabra de Dios Pero ese es mi consejo para ahora Cuando hablamos nosotros de la generosidad Como Adrián había dicho en su primer sermón Tendemos a que hay mucha gente que se enoja Pero también hay otra cara, la moneda Y esa cara es aquellos que aceptan que debemos de dar De nuestras ofrendas, debemos de ser generosos Pero tienen un mal entendimiento Por ejemplo están las personas que dicen que tienes que dar el diezmo Y si no estás dando el diezmo estás pecando Y agarran ese versículo de Malaquías donde dicen que le estás robando a Dios Yo diría que eso no es bíblico Y diría que el diezmo no aplica hacia nosotros ahora en día Están las personas que si dan y dicen ellos No das el diezmo, das solamente con lo que tu corazón haya dispuesto Y lo que su corazón dispuso es dar bien poquito Porque ellos todavía están aferrados a sus cosas materiales Están los que dan porque ellos quieren recibir de Dios Y no están satisfechos por lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario Y piensan que si ellos dan mucho y mucho y mucho Dios les regresará De hecho hay mucha, hay una mala teología Una mala doctrina Que yo diría que es una herejía Que es la teología de la prosperidad En donde ellos dicen mientras tú des más Dios abrirá los cielos y las bendiciones caerán Y Dios te dará mucho Y piensan que eso es bíblico Pero eso es hereje, eso está erróneo ¿Hay una verdad bíblica acerca de cómo es que debemos de ser generosos? Sí, sí lo hay Y en este sermón vamos a estar respondiendo tres preguntas La primera pregunta es ¿Hacia quién somos generosos? ¿Qué tan generosos debemos de ser? Y la última pregunta es ¿Cómo puedo empezar a ser generoso? El título del sermón es Respondiendo tres preguntas acerca de la generosidad Y sí, pasé muchas horas pensando en el título de este sermón La primera pregunta dice ¿Hacia quiénes somos generosos? Primeramente hermanos Somos llamados a ser generosos Hacia nuestra iglesia local Vayamos a Hechos capítulo 4 Versículos 34 al 35 No había pues ningún necesitado entre ellos Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían Traían el precio de lo vendido Y lo depositaban a los pies de los apóstoles Y se distribuía a cada uno según su necesidad Un poco de contexto histórico hermanos ¿Esto era antes de que hubiera persecución en la iglesia? ¿Esto era antes de que Pedro y Pablo Fueran llamados por Dios a predicar el evangelio a los juventiles? Entonces en nuestro contexto histórico Esto está sucediendo en la iglesia local en Jerusalén Habían dos grupos de personas Entre los hermanos Aquellos que tenían bienes Y muchos bienes materiales Y aquellos que estaban en necesidad Entonces Aquellos hermanos que tenían muchos bienes Les vendían sus tierras Para poder darle a aquellos que estaban en necesidad Pero esto es interesante Ellos no le daban el dinero A las personas Sino a quienes se los daban A los apóstoles ¿Quiénes eran los apóstoles? Ellos eran los líderes religiosos O ellos eran los líderes de la iglesia local En Jerusalén Ellos se los daban a ellos Y confiaban en que Sus ofrendas Iban a ser Designadas De acuerdo a la necesidad De cada uno Y bajo la generosidad De esos creyentes No había nadie Que estaba pasando necesidad De ellos mismos Porque los creyentes Que tenían muchos bienes Estaban vendiendo sus tierras Y vendían todas las cosas Que ellos tenían So primeramente Si dice No hay ningún versículo En la Biblia Donde me diga Que yo tengo que dar A mi iglesia local Si, si hay Es aquí en este versículo Donde lo vemos Ellos daban a su iglesia local Ellos daban a donde Pertenecían Para poder Cuidar de las personas En su iglesia Que estaban en necesidad No dice En su comunidad Sino aquellos que Pertenecían a esa iglesia Eran hermanos En la fe Es importante Para nosotros Saber Que A qué iglesia Asistimos Porque nosotros Estamos siendo generosos Y confiando en nuestros líderes Que ellos usarán Sabiamente El dinero En que nosotros Hemos decidido Ser generosos Cuando seamos generosos Primeramente hermanos Hay que dar A nuestra iglesia local El pastor John Piper Dice lo siguiente La única institución En el mundo Que está claramente Arraigada En el Nuevo Testamento Y en el Evangelio Es la iglesia local Si esa institución Fracasa Todos los demás Ministerios Se vuelven ineficaces De hecho Si la iglesia Fracasa Todos los demás Ministerios Se vuelven Antibíblicos La iglesia local Es el semillero De todos los demás Ministerios La iglesia Es el lugar Donde los participantes En esos ministerios Encuentran su alimento En la expresión bíblica De su adoración Colectiva Si ustedes Conocen de un ministerio Que les dicen Que ese ministerio Es su iglesia Ellos no tienen Una iglesia local Ellos no se reúnen En una parte Ese es un ministerio Peligroso Porque es de la iglesia Local Donde salen Todos los demás Ministerios Es de la iglesia local Donde salen Los pastores Que van a plantar Nuevas iglesias Cuando una iglesia Envía a un pastor A plantar Una nueva iglesia La mayor parte De las veces Esa iglesia Se va a mantener Pero cuando resulta De una división Y no fueron enviados Por esa iglesia Esa iglesia No se sostiene O esa iglesia Tiene la tendencia A llegar a ser Una iglesia Hereje Pero mucho más De eso hermanos Es de la iglesia local Es de la iglesia local Donde sus hijos Vienen A adorar a Dios Y muchos de sus hijos De seguro Están arriba Y digo Arriba En las escaleras No arriba Verdad Están arriba En el segundo piso Y ellos vienen A adorar a Dios Vienen a conocer Más acerca Del evangelio Aquí se les instruye Se forman Primeramente En casa Pero aquí también Hemos abierto Un espacio Para que ellos Puedan conocer Del Señor Es en la iglesia local De donde Nosotros venimos A adorar Y escuchar La palabra De Dios Es en la iglesia local Donde nosotros Podemos vivir El mandato bíblico De servirnos Los unos A los otros Como la Biblia Nos dice Como Pablo Nos dice No somos Llamados A servir Y esto es Importante Primeramente Somos llamados A servir A nuestros Hermanos En la fe En su contexto Siempre es dirigido A nuestros Hermanos En la fe No es dirigido A los que están Fuera del mundo Y obviamente Después de servir A nuestros Hermanos En la fe Servimos Y ayudamos A nuestra Comunidad Para poder Compartir El evangelio Yo pienso Mucho En dos Personas Pienso En Steve De Hartog El presidente De Bridge Ministries Y si es La primera Vez Que lo menciono Yo sé Es un chiste Siempre ando Mencionando A Bridge Una de las Cosas Que yo considero A Steve Para mí Es un mentor Para mí Ha sido Un gran amigo Y un gran mentor Y una vez Yo le dije Que hace Hace tres años Que yo tenía El deseo De predicar Y de llegar A ser un día Pastor Uno de esos Ya se cumplió Que es el predicar Gracias a Dios Y le dije Que yo quería Ir a un seminario Y él me dijo Y creo que fue La mejor Consejería Que él me dio Y él me dijo Te aconsejo A que no te vayas A un seminario Y te apartes De tu iglesia local Sino te quedes En tu iglesia local Y estudias El seminario En línea Y hermanos Yo miro eso En la vida De Steve Porque Steve Tiene un buen Ministerio Tiene muchas personas Jóvenes como yo Que están hambrientos Por la verdad Y leemos bastante Y aún así Él no ha hecho Ninguna Él no ha hecho Su propia iglesia Sino que Él está En una iglesia local En Grace Bible Church En inglés De hecho A bridge existe Y esto es lo que Él dice Y lo vamos a presentar En la conferencia Vamos a traerlo Para que hable un poco De su ministerio Y les va a decir lo mismo Él dice Bridge existe Para poder Ponerse A un lado De la iglesia local Y ayudar a sus miembros A crecer No para arrebatar A las personas De la iglesia local Podemos hablar Del seminario De John MacArthur Que el seminario No es tan lujoso Como creen Es solamente Un edificio En el acre En el acre Donde está su iglesia Porque John MacArthur Cree que un pastor No puede estar Fuera de la iglesia local O alguien que desee Pastorea no puede estar Fuera de la iglesia local O podemos hablar Del ministerio Nine Marks De Mark Dever Que todo su ministerio Él es un pastor De una iglesia local Y todo su ministerio Se basa en como Una persona O un pastor O una iglesia Debe llevar sus cosas Y él enfoca mucho En que la iglesia local Es muy importante Hermanos La iglesia local Es muy importante Para nosotros Entonces Yo diría que Nuestra generosidad Primeramente Debe de ir Hacia nuestra iglesia local Segundo Somos llamados A ser generosos Hacia nuestros hermanos En la fe Misioneros Y otros ministerios Y si esta lista Que les estoy dando Es como se debe De seguir No podemos Saltarnos una Para mejor Hacer no más La tercera O hacer no más La segunda Sino que En la generosidad Bíblicamente Nosotros debemos De estar cumpliendo Estas tres cosas Romanos La segunda Es somos llamados A ser generosos Hacia nuestros hermanos En la fe Misioneros Y otros ministerios Romanos Capítulo 12 Versículo 13 Contribuyendo Para las necesidades De los santos Practicando La hospitalidad En estos versículos Este El contexto Pablo le dice En el primer versículo A los corintios El versículo 1 Y versículo 2 Que su mente Sea renovada Que no se Conformen Con este Mundo Sino que Su mente Sea transformada Y después Continúa Dándoles Una lista De deberes Que los cristianos Deben de cumplir Y uno de esos Deberes Es esto Contribuyan A la necesidad De los santos Que es lo mismo Que vemos En Hechos Capítulo 4 Cristianos Siendo generosos Para poder Contribuir Con la necesidad De sus hermanos En la fe Somos El cristiano Tiene un deber De ser generoso Con sus hermanos En la fe Romanos Capítulo 15 Versículos 25 Al 26 Dice Pero ahora Voy a Jerusalén Para el servicio De los santos Pues Macedonia Y Acaya Han tenido bien Hacer una colecta Para los pobres Entre los santos Que están en Jerusalén Es interesante Notar Que esta contribución Vienen de las iglesias Locales En Macedonia Las iglesias Locales En Acaya Y después Pablo habla A la iglesia Galatás Y a la iglesia De Corintios Que tomen El ejemplo De estas Dos iglesias Locales Para que pudieran Dar Ofrendas Hacia la iglesia De Jerusalén Sus hermanos Que estaban En necesidad Y pues De Hechos 4 Hasta ahorita En Romanos 15 Cuando Pablo Escribe la carta De Romanos Ya aquellos Que tenían mucho Que podían ayudar A sus propios hermanos Ya en Jerusalén Ya no había esto Había sucedido Una escasez Y sus hermanos Estaban en necesidad Entonces A ellos dos Les nacieron Recolectar Para poder ayudar No solamente Tenemos Somos llamados A ser Generosos A nuestra iglesia Local Sino que somos Llamados A ser generosos También hasta Nuestros hermanos En la fe Aquellos que los Necesitan Hay ministerios Que están en necesidad Que son de nuestros Hermanos Que son ministerios Bíblicos Y debemos de apoyarlos Como nosotros Podamos Misioneros Vamos a Tercera de Juan El único capítulo Capítulo 1 Versículos 5 Al 7 Dice Amado Estás obrando Fielmente En lo que haces Por los hermanos Y sobre todo Cuando se trata De extraños Porque ellos Dan testimonio De tu amor Ante la iglesia Harás bien En ayudarlos A proseguir Su viaje De una manera Digna De Dios Pues ellos Salieron Por amor Al nombre No aceptando Nada De los gentiles Esta carta Está dirigida Hacia un anciano Llamado Gallo Se cree muy Gallo De la iglesia De una iglesia No sabemos Bíblicamente Que iglesia Era Pero sabemos Que era una iglesia Y él era un anciano De esa iglesia Y Juan Lo está Encomendando Por su carácter Y Juan Lo anima A cuidar De estos viajeros Que dice Que son extraños No es cualquier Persona Sino que ellos Son cristianos Porque el versículo 7 dice Que ellos salieron Por amor Al nombre Y amor Al nombre Es el De Cristo Entonces Estas personas Son misioneros Que el anciano Gallo No conocía Y se me hace Muy interesante Porque en el versículo 6 Dice Porque ellos Dan testimonio De tu amor Ante la iglesia Es muy Es muy Probable Que la razón Que Juan Escuchó Del anciano Gallo Fue porque Ellos mismos Que en Gallo Estaba cuidando Y estaba Dando hospedaje Ellos hablaron Con Juan En un viaje Que hicieron Y le dijeron De este hombre Somos llamados A ser generosos No solamente Con nuestra iglesia Local Sino con nuestros Hermanos En la fe Misioneros Y misioneros Podemos Obviamente No va a venir Un misionero A tocarte Tu puerta Y decirte Que le des Hospedaje Puede pasar Pero ahora en día No pasa Si es un mormón Es un misionero Que no ayudamos Sino que le predicamos Pero Hermanos Somos llamados A ser generosos Con estas personas Y una de las maneras Que ustedes Pueden ser generosos Es apoyando Ministerios Donde envíen Misioneros O un misionero En particular Esta actitud Generosa De la iglesia Da gloria A Dios Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 13 Por la prueba Dada Por esta Ministración Glorificarán A Dios Por la obediencia De ustedes A la confesión Del evangelio De Cristo Y por la liberalidad De su contribución Para ellos En esta generosidad Ayudamos A misioneros Y otros ministerios Y a nuestros hermanos En la fe Que están en necesidad De hecho Hay otros versículos En donde dicen Que ayudemos también A las viudas Dicen Si hay un pariente Que puede cuidar De ellas Que cuiden de ellas Si no lo hay Entonces que la iglesia Se encargue de cuidar Y proveer Para ellas también Tercera Ayudamos A los necesitados Que están fuera De la iglesia Si somos llamados A ser generosos Con nuestros hermanos En la fe También nosotros Somos llamados A ser generosos Con aquellos Que no pertenecen A la fe Estos Ellos que están Perdidos Si están en necesidad Si nos va bien Que nosotros Vayamos Y lo ayudemos Si somos Mandados También nosotros A ser generosos Con ellos No tomen Este sermón Y digan Solamente con Mis hermanos En la fe Y hagan A un lado Al no creyente No somos Llamados A ser generosos También con ellos Y es estas Buenas obras Que los inconversos Glorifican A nuestro padre Mateo capítulo 5 Versículo 16 Así brille La luz De ustedes Delante De los hombres Para que vean Sus buenas acciones Y glorifiquen A su padre Que está En los cielos Hermanos Seamos generosos Con nuestra iglesia local Si has pensado Tú en tu corazón Yo tengo un amigo Que él decía Que somos llamados A dar Pero no A nuestra iglesia local Sino a otras partes Si este a lo mejor Es tu corazón Primeramente Somos llamados A dar A nuestra iglesia local Pero que nuestra generosidad No se quede atrapada Solamente en estas Cuatro paredes Sino que nuestra Generosidad Salga de este Edificio Y podamos ser generosos También con otros Hermanos Y con aquellos Que están en necesidad Que pertenecen Al mundo Observa tu corazón Cómo es que tú Estás creciendo En estas áreas En estas tres áreas Que estamos viendo Y yo les voy a ser honesto Antes de prepararme Yo para este sermón Tuve que hacer Mucho estudio Todo este Conocimiento Que tengo Es Tuve que leer Varios recursos De hermanos En la fe Que ya han escrito Demasiado en esto Y antes de Prepararme para este sermón Yo solamente decía Solamente tienes que ser Generoso Y dar lo que Tú quieras dar Sin verdaderamente Entender lo que significa El ser generoso Y por qué es que Somos generosos Cuál es el resultado De mi generosidad Y sabemos que es El evangelio De Jesucristo Observa tu corazón Estás creciendo En estas tres áreas Estás intentando Ser generoso Vamos a responder La segunda pregunta ¿Qué tan generosos Debemos de ser? Hay mucho debate De nuestra generosidad Ahora en día Unas personas Me dirían Irwin es muy fácil Tenemos que dar El 10% Yo diría No es tan fácil Y ahorita Vamos a ver ¿Por qué? Porque primeramente Yo no creo Que debemos De dar el 10% Yo no creo Que de hecho El 10% Aplica a las ofrendas De generosidad Creo que eran Ofrendas hacia Dios Pero no eran De generosidad Como nosotros Somos llamados ¿Por qué? Porque vemos ¿Por qué? Porque vemos en otros Versículos Donde Dios Manda a Israel A dar el 10% Y luego hay otros Versículos Donde Dios Manda a Israel A ser generosos Y dar de su propia Voluntad Como nosotros Somos llamados A hacerlo O sea El 10% No aplica Para ser generoso Y esto también Israel no solamente Daba el 10% Ellos daban Un 30% Israel no daba Un 10% Daban Tres 10% Entonces esa es La primera cosa Que les quiero decir Del 10% Y lo segundo Que también Les quiero probar Es que el 10% No eran ofrendas Hacia Dios De generosidad Sino que eran Ofrendas Hacia Dios De impuestos So para entender El 10% Hermanos Tenemos que entender Que Israel Era una Teocracia Ya me habían Corregido Era teocracia No teocracia Israel era Una teocracia Entonces eso Significa que estaban Bajo el reinado De Dios En primera de Samuel Nosotros vemos Que los israelitas Van con Samuel Y le dicen Queremos un rey Como todas las otras Naciones Queremos ser igual Que ellos Queremos que alguien Nos lidere Y Samuel Bien indignado Va con Dios Y Dios le dice Está bien Dales un rey ¿Por qué? Porque ellos Me han rechazado Como rey Entonces Antes de Samuel Antes de Saúl Dios era el rey De Israel Dios era el rey Soberano de Israel Ellos estaban No en una democracia No en una monarquía No en una república Sino que ellos Estaban bajo una Teocracia Ellos estaban Bajo el reinado De Dios Entonces Ellos no se sostenían Solamente por el Por los reyes Humanos Ellos no se sostenían Por otras naciones Sino que ellos Se sostenían Por lo que Dios Les proveía Sol Vamos a ver El primer diezmo Y es este Vamos a números Capítulo 18 Versículos 21 Dice Ten en cuenta Que yo he dado A los hijos de Levi Todos los diezmos En Israel Por heredad A cambio De su ministerio En el cual sirven El ministerio De la tienda De reunión El versículo 21 Nos dice Que los diezmos De los israelitas Iban ahí ¿Para quién? Para los levitas Este primer diezmo Era para cuidar A los levitas ¿Por qué? Porque el versículo 24 Nos dice esto Porque el diezmo De los israelitas El cual ofrecen Como ofrenda Al Señor Yo lo he dado A los levitas Por heredad Por tanto En cuanto a ellos He dicho Entre los israelitas No tendrán heredad Ellos estaban A cargo De la tienda De reunión A cargo Del tabernáculo Ellos eran Los que los iban A estar moviendo Ellos eran Los que iban A ofrecer Los sacrificios Ellos eran Los que estaban Encargados De proclamar La ley De Dios Todos los días De la vida De los israelitas Ese era su ministerio Entonces Dios Le dice Ustedes no tienen Heredad Yo soy su heredad Entonces Dios Usa el primer diezmo De los israelitas Para cuidar De los levitas Me encanta Lo que dice John MacArthur John MacArthur Dice que Dios Era el rey Y los levitas Eran los oficiales Del rey Este primer diezmo Era para cuidar A los levitas Veamos el segundo diezmo Los festivales religiosos Deuteronomio Capítulo 14 Versículos 22 Al 23 Dice Ahora vemos que este diezmo Es un poco diferente ¿Quién se beneficia En este diezmo? Los levitas solamente No Toda la casa Israel Se beneficia De este diezmo Toda la casa Israel Disfrutaba De este diezmo Y cuando Dios Sacó a los israelitas De Egipto A través de Moisés Él comandó Que se establecieran Festivales religiosos Como la Pascua O el festival De los tabernáculos Y muchos otros Festivales Que iban a tener Entonces Este diezmo Era para poder Sostener Estos festivales Ellos iban a dar Su diezmo Cada año Entonces Cuando tocaban Esos festivales Ellos tenían Que comer En presencia Del Señor Para regocijarse De todo lo que Dios Les ha dado Para recordarse De todo lo que Dios Ha hecho Por ellos O el primer diezmo Es para los levitas El segundo diezmo Era para los Festivales religiosos Vamos a ver El tercer Y último diezmo Cuidar de los Necesitados Deuteronomio 14 Versículos 28 Al 29 Que está un poco Más abajo Dice Al fin de cada Tercer año Sacarás Todo el diezmo De tus productos De aquel año Y los desipositarás En tus ciudades Y vendrá El levita Que no tiene Parte ni herencia Contigo También el extranjero El huérfano La viuda Que habitan En tus ciudades Y comerán Y se saciarán Para que el Señor Tu Dios Te bendiga En toda tu obra Que tu mano haga El primer diezmo Era cada año El segundo diezmo Era cada año Este tercer Este tercer diezmo ¿Cuánto tiempo es? Cada tercer año Dice para que venga El levita El extranjero El huérfano El huérfano Y la viuda Para sostenerlos A ellos No era solamente Un diezmo Eran tres diezmos Era un total De un treinta por ciento Lo que los israelitas Daban Y esto no era Que dieran De corazón De generosidad Esto era Era un mandamiento Tienes que hacerlo Porque tienes que hacerlo Porque ellos Estaban bajo La teocracía Estos diezmos No eran ofrendas De generosidad Sino que eran Ofrendas De impuestos Pensemos en esto Ellos cuidaban De los oficiales Del rey Nosotros Nuestros Nuestros impuestos También cuidan De aquellas personas Que trabajan Para el gobierno Sus impuestos Eran para proveer Para los que estaban Necesitados Nuestros impuestos También son Para aquellos Que no tienen Trabajos Y necesitan ayuda El diezmo Hermanos No aplica Si a nosotros Bajo el nuevo Pacto de gracia Porque nosotros No estamos Bajo una Teocracia Nosotros estamos Bajo una Bajo una República Aquí en Estados Unidos Nosotros ya pagamos Nuestros impuestos Es por eso Que dice Jesús Denle a Dios Denle a César Lo que es de César Y dale a Dios Lo que es de Dios Nosotros ya estamos Pagando impuestos A nuestro país O no necesitamos Que pagar El diezmo O el impuesto A los israelitas Y además de eso No era solamente Uno Eran tres Entonces la pregunta Nos lleva A qué tan generosos Debemos de ser Segunda de Corintios Capítulo nueve Versículo siete Que cada uno De como propuso En su corazón No de mala gana Ni por obligación Porque Dios Ama al que da Con alegría El dar No se decide En un número O un porcentaje El dar Se decide Acerca de la actitud De nuestros corazones El dar El dar De nuestro corazón El ser Personas generosas Es algo Que hacemos Nosotros Porque sabemos Lo que hemos Recibido A través De Cristo Jesús Teniendo nuestra Mirada En la vida Eterna El cristiano No vive Para este mundo Vivimos Nuestras vidas Aquí Hacemos Nuestras vidas Aquí Pero sabemos Que la palabra De Dios Nos dice Que somos Nosotros Ciudadanos De un cielo Nos llama La Biblia Que somos Coherederos Nosotros Ya hemos Recibido Mucho De Dios Cuando nosotros Vemos el evangelio Y damos De un corazón Generoso Lo hacemos No pensando En lo que Dios Nos puede dar Porque Él ya nos ha Dado mucho Y lo hacemos No pensando En nuestras Posesiones Materiales Porque Dios Ya nos ha Dado mucho En la eternidad Hemos recibido Mucho De nuestro Dios A través De Jesús Este es Un corazón Generoso Arraigado En el evangelio Entonces Que tan generoso Va a ser Irving Deja hablar Y ya dime Es esto Infinitamente Generoso No hay Un límite Hacia nuestra Generosidad No 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 podemos Ponerle un número No podemos Ponerle un porcentaje No podemos decir Ya he llegado a la meta No, no Nuestra generosidad Debe de estar Creciendo Infinitamente Hacia nuestra Iglesia local Hacia nuestros hermanos En la fe Misioneros Ministerios Y aquellos Que no pertenecen Al cuerpo De Cristo Una persona Que da con Alegría No da de mala Gana No les duele Al hacerlo Y no lo hacen Porque se sienten Obligados Sabiendo que ya Lo que hemos recibido De Dios El ministerio Enfoque a la familia Seguro conocen Este ministerio Dice Nuestra responsabilidad De dar Es principalmente Una respuesta A la generosidad De Dios Es una expresión De alegría Y gratitud Por la abundancia De la bondad De Dios Entonces hermanos Observemos Nuestros corazones Y cuál es la raíz De mi generosidad Tú eres generoso Porque esperas Que Dios te dé más De lo que ya te ha dado En Cristo Jesús Porque déjame te digo No hay ninguna riqueza Que Dios te pueda dar En este mundo Que se pueda comparar Lo que nos dio en Jesús Y yo digo esto Y no creo que esté equivocado Pero si Dios Solamente lo único Que nos dio Es la salvación eterna Y vivimos en el cielo En calles Dios nos ha dado Mucho más De lo que merecemos Y mucho más De lo que se pueden Comparar Las riquezas De este mundo O cuál es Tu raíz De tu generosidad Es porque Dios Nos ha dado mucho En Jesús Si esto No lo es Tenemos un mal corazón Cuando damos nosotros Debe de ser Por lo que Dios Nos ha dado En Cristo Jesús Respondemos La última pregunta ¿Cómo puedo comenzar ¿Cómo puedo comenzar A ser generoso? Ahora me van a decir Hipócrita Pero el consejo Que muchos pastores dan Es empezar Con el 10% Nosotros No es una regla No tienen que hacerlo Ustedes dan Como han puesto En su corazón Pero muchos pastores Incluyendo Adrián John MacArthur John Piper Y Sujel Michelin Han recomendado Que tú puedes empezar Con el 10% Si buscas un porcentaje Si buscas un número Puedes empezar Con eso Y dice John Piper Que puedes empezar Con el 10% Y después de ahí Crecer Hacia otros ministerios Crecer todavía Más con tu iglesia Pero No es la regla No tienes que Es solamente un consejo Pero les quiero dar Un segundo consejo Que creo que sí está Arraigado En el Nuevo Testamento Y este segundo consejo Es Ver nuestra generosidad A través de la cruz Del Calvario Cuando decidamos Cómo queramos Ser generosos O cuánto vamos A ser generosos Lo miremos A través de la cruz Del Calvario Acompáñenme A 2 Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Porque conocen La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que siendo Ricos Sin embargo Por amor a ustedes Se hizo pobre Para que por medio De su pobreza Ustedes llegaran A ser que Ricos Un poco de contexto Pablo está hablando A la iglesia De los Corintios De la generosidad En la iglesia De Macedonia Acaya Se acuerdan De esas dos iglesias Que hablamos Hace rato Y busca Animar a los Corintios A que ellos También sean generosos Y también Busca probar Si verdaderamente Los Corintios Tienen un amor Verdadero Es por eso Que comienza El versículo 9 Diciendo Porque ustedes Conocen La gracia De nuestro Señor Jesucristo Entonces Si nosotros Que nosotros La mayoría De nosotros Que asistimos A Grace Conocemos Esta misma Gracia Nosotros También debemos De tener Un amor Para poder Dar a las demás A las demás Personas En necesidad Una generosidad Y miren esto Hermanos Lo que hace Pablo Porque nuestra Generosidad Está atada A la generosidad Del Padre A darnos A su Hijo Y del Hijo Al darse libremente Para nuestra redención Y del Espíritu Santo Al ser nuestro sello De la herencia Que vamos a recibir No hay ninguna Doctrina No hay ningún Versículo Capítulo En la Biblia Que no te apunta A Jesús Todo te apunta A lo que Cristo Hizo en la cruz Y estos versículos Que leímos ahorita Son muy iguales A Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 Al 8 Donde dice El cual Aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual A Dios Como algo A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Haciéndose semejante A los hombres Y hallándose En forma de hombre Se humilló El mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Siendo rico Es decir Dios El creador Del universo Estando en su reino Se hizo pobre Apuntando a su Humillación Al haber tomado Una naturaleza humana Y que fue obediente Hasta muerte Y muerte de cruz Dice Para que por medio De su pobreza Su humillación Y su muerte Nosotros llegáramos A ser ricos No físicamente Sino espiritualmente Hermanos Las promesas De Dios Con Israel Y con nosotros Son completamente Diferentes Nosotros tenemos Mucho más Mejor promesas Que ellos Ellos Se les prometió Una Una tierra Prometida Que dependía De si se portaban Bien o no Y ya vimos Cómo sucedió eso Leamos el Nuevo Testamento Cuántas veces Dios no los tuvo Que sacar De esa tierra Por haber violado Los mandamientos Nuestra tierra Prometida No es temporal Sino que es eterna Y no depende De mis obras Sino que depende De lo que hizo Jesús en la cruz Depende de toda La vida perfecta Que Jesús vivió Ellos En su tierra Prometida Podían ver Al Padre En un tabernáculo O en la presencia Del Padre Estaba en un tabernáculo Nosotros No solamente Tenemos al Espíritu Santo en nosotros Pero un día Vamos a estar En la tierra Prometida En la vida eterna Y vamos a estar Viendo al Padre Cara a cara Y nos van a dar Un cuerpo glorificado Que ya no tenga Pecado A ellos No se les prometió Eso ¿Qué tan generosos Debemos de ser Infinitamente generosos? Porque nosotros Se nos ha dado Mucho más Que a los israelitas Nosotros tenemos Mucho más Mejores promesas Que a los israelitas Nosotros tenemos Un mejor mediador Que Moisés Un mejor profeta Que Samuel Un mejor rey Que David Un mejor sacerdote Que este Aarón Y nosotros Tenemos Un juez Tenemos Un mejor Cordero A nosotros Se nos ha dado Mucho más Hermanos El resultado De un corazón Generoso Es conocer El evangelio Sabiendo Lo que Dios Nos ha dado En Cristo Jesús Les quiero leer Un versículo Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Bendito sea El Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos ha Bendecido Con toda No con una No con dos No con tres No con una y media Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales Hemos recibido Mucho De Dios Y para acabarla No solamente Dios Provee espiritualmente Sino que Dios También provee Físicamente En este mundo Temporal A unos ha bendecido Con mucho Y a otros Ha bendecido Con poco Pero a cada uno De nosotros Nos bendice Con el mismo amor Como Él Ha dispuesto En su corazón A bendecir A las personas Entonces hermanos Pensemos mucho En esto En nuestra generosidad Y no pongamos Nuestra generosidad En un porcentaje Y en un número Sino que verdaderamente Observemos La cruz del Calvario Y si esta No ha sido La razón Por la que tú Eres una persona Generosa Te pido Que vuelvas Al Evangelio Y lo vuelvas A leer Una y otra Y otra Y otra Y mires Todas las promesas Que tenemos En la eternidad Coherederos Somos ciudadanos Hijos adoptados Predestinados Si es tu primera vez Que vienes a Grace O has estado asistiendo A Grace Mucho tiempo Y nunca has puesto Tu fe en Jesús Te quiero comentar O te quiero decir De una pequeña historia Una pequeña interacción Entre un joven rico Y Jesús En uno de los evangelios El joven rico Viene a Jesús Y le dice Buen maestro Que puedo hacer Para ser salvo Y Jesús le dice Que lo que Él puede hacer Es seguir Los diez mandamientos Era una prueba Los diez mandamientos Sabemos que nos salvan Entonces Él dice Todos estos Los he mantenido Bueno Entonces Vende tus 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 riquezas Y sígueme Y el joven rico Se va decepcionado Porque él estaba Apasionado Él tenía un gran amor Por todas sus riquezas Ahora yo no sé Si en la vida De este hombre Un día llegó A la fe Pero si este hombre Nunca llegó a la fe Este hombre No está con el padre No está en la vida eterna Está en donde dice Que está en el infierno De según la palabra De Dios Este hombre Ya no tiene vuelta atrás Pero tú No ames Las riquezas Que tú tienes Y si no las tienes No las busques Sino que Arrepiéntete Y ven a los pies De Cristo Para que puedas Tener la vida eterna Con el padre Porque tú y yo Somos pecadores No somos personas buenas Jesús lo dice No me digas Buen maestro Dios solamente Es bueno No eres tú No soy yo Somos personas malas Que cometen pecado Que vivimos En una rebeldía Con Dios Pero el plan perfecto De nuestro padre Es enviar a su propio hijo A la cruz Para que muriera Viviera la vida perfecta Que tú y yo Nunca vamos a vivir Muriera en la cruz Y recibiera la ira De Dios Que tú y yo merecíamos Y resucitar Y la promesa Es que un día Vamos a resucitar Y a estar donde Nuestro salvador está Porque él cuando se fue Dice que él está Preparando un lugar Para nosotros Si no has puesto Tu fe en Jesús Te pido Ven a los pies De Cristo Y hermanos Si ustedes Ahora hablando A los hermanos En la fe Les pido que Vivan en el evangelio Que su corazón Este arraigado En el evangelio Para que podamos Ser personas generosas Y no vivamos En la vida presente Oremos Padre muchas gracias Por todo lo que has Hecho por nosotros Gracias por el gran amor Que siempre nos demuestras Gracias por Todo lo que nos has dado Que no nos merecemos Muchas gracias Por Cristo en la cruz Padre Gracias por todo Lo que nos has dado Solamente lo único que te puedo decir Padre Padre muchas gracias Muchas gracias y te agradezco Por todo Te pido que podamos vivir Arraigados en el evangelio Que podamos recordarlo Todos los días De nuestra vida Que nuestra generosidad No nos duela Sino que verdaderamente Venga de un corazón Sabiendo todo lo que nos has dado Padre te agradezco Te agradezco mucho Cristo por todo lo que has hecho Y por haber venido Y vivir la vida Que yo no pude vivir Recibir la ira Que yo merecía recibir Y por darme la vida eterna A través de tu muerte Te agradezco mucho Espíritu Santo Que tú aplicas Esa salvación a mi vida Y que tú eres Mi garantía Para la herencia Que un día voy a recibir Muchas gracias Y toda la gloria Siempre sea para el Dios trino En nombre de Cristo Jesús Amén Amén